En la primavera se producen peleas entre machos para conquistar una hembra. Formada la pareja, buscan un lugar para construir el nido. El lugar puede ser un nido de hornero, un hueco en un nido de carpintero, en una caja nido o en nidos abandonados por otras aves. Con pajitas, cerdas y pelos hacen una tacita. Demoran en terminarla entre 11 y 13 días y depositan hasta 4 o 5 huevos. Monteras en la cima sonora 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 son Luego de 13 o 14 días de incubación nacen los pichones, con los ojos cerrados, piel naranja, cavidad bucal rojiza y escaso plumón fino en la cabeza y parte dorsal. Al segundo día la comisura y el pico son blanco amarillento. A los cuatro o cinco días abren los ojos. Al sexto día están activos, comienzan a aparecer las vainas de las plumas. Al octavo día abren las láminas de las plumas primarias. Al noveno día están emplumados. A los 13 o 14 días abandonan el nido. Con el correr de los días los jóvenes se unen con otros ejemplares, formando sobre todo en otoño e invierno bandadas de muchos ejemplares. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!